Y para analizar la profunda crisis que afecta al país, hoy nos acompaña en el estudio el analista político Oscar René Vargas. Buenas noches Oscar, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estamos? Oscar, comencemos analizando la que es la gran noticia del día en Nicaragua, este paro nacional convocado por la Alianza Cívica y apoyado por las cúpulas empresariales. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, yo creo que esta es la, como diríamos en francés, la suite, es decir, la continuación de lo que ha venido pasando. Es decir, es las marchas, los tranques y ahora es un paso más, un peldaño más. ¿Cuál es la valoración? Yo creo que es, a mi criterio, un elemento de regocijo de la gente que sienten que su lucha va avanzando y que no están aislados. Es decir, la gente de Masaya se siente que no están aislados. La gente de Genoteca que está todo copado por los tranques. Es decir, también, es decir, cada persona que está en el tranque, cada persona que se ha movilizado, siente que ahora sí puede caer Ortega. Ahora, estamos en un paro nacional después de 40 años del país, de no vivir una situación como esta. ¿Qué tipo de presión puede ejercer esto al gobierno de Ortega? Porque el gobierno de Ortega se mantiene en sus treces. Es decir, pareciera que el presidente está aislado y no entiende lo que está pasando en todo el país. Bueno, vos sabés que la gente en el gobierno se vuelve sorda, ciega y muda. Es decir, no hablan de lo que está pasando, no ven y no entienden. Hay una coyuntura diferente. La coyuntura diferente es que esto ha sido una movilización de 50 días antes. Estamos en 58 para ser exactos. Esta es una movilización no armada, que por lo tanto tiene su riesgo, pero si vos haces el balance de 168, 170 muertos, 1500 heridos, evidentemente que es menor del balance que se hizo en esos días con la represión somocista. Es decir, pero hay mayor determinación, mayor participación. Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tomamos la marcha del 30 de mayo, que fue para mí un parte de agua, ese día se movilizaron también en otras ciudades. La gente que participó y la gente que ayudó, que se sintió el otro, estamos hablando de un millón de personas. La gente que está en los tranques, que recibe los 200 tranques de Masaya, los 150 de León, etc., reciben apoyo de la población. Estamos hablando de que todos los tranques del país y en Managua, hay un millón de personas que están participando directamente, aunque no sea el que está detrás del tranque, pero el que lleva el agua, el que lleva la comida, el que lleva la medicina, los médicos que están, las enfermeras, etc., etc. Es decir, hay una mayor participación, una mayor decisión de la gente que se vaya. Y sin embargo, el gobierno mantiene la represión. Ginoteca, León, Mazatepe, Nagarote también. Sí, Tipitapa ahora en la mañana. Tipitapa. Son ciudades, son localidades, son municipios que están asediados por los paramilitares, la hueste de Ortega. Es decir, ¿qué mensaje está mandando Ortega a nivel internacional? Bueno, cada día está más aislado, porque precisamente, si nos damos cuenta, en Nicaragua estaba invisibilizada. Es decir, el gobierno de Ortega no era noticia para nadie. Hoy es noticia de toda la matanza de todos los días. Yo te lo digo por cuestión personal, de que me llaman por teléfono, periodistas de diferentes medios, que escribo también para Suiza, Estados Unidos, Argentina, etc. Y evidentemente que hay una visibilidad de lo que está pasando en Nicaragua, día a día. Y esto hace que Ortega no tenga ningún aliado internacional. Es decir, esto hace que Ortega sea más débil, tanto internamente como internacionalmente. Es decir, ya nada lo sostiene. Inclusive, su aliado preferencial durante los 11 años, la empresa privada, ya lo abandonó. Entonces, Ortega está solo. Ahora, el fin de semana conocimos que hubo una reunión en la que participó la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, con un enviado del Senado estadounidense, que se reunieron con los obispos y con los miembros de la anuncia cívica que está participando en el diálogo nacional. Ahí se reveló, luego supimos, de que el presidente Ortega le ofreció a Washington adelantar las elecciones, aparentemente con él manteniéndose en el poder. ¿Cómo vos ves ese escenario? Bueno, ese es el segundo escenario que yo analizo en un artículo que publiqué el 12 de junio. Este es el escenario que yo veo que es Ortega es el orteguismo sin Ortega. Es decir que él no irse para controlar todavía el proceso electoral. No irse para poder, para que su base social limitada que tiene todavía permanezca fiel. Y tener un poder relativo en el futuro gobierno. Pero esta es una realidad que no funciona con la realidad de la base. Que todos piden que se vaya allá. Es decir, en ese sentido, ¿cree vos que si en ese escenario se llegara a tomar un acuerdo y Ortega se mantenga por un periodo determinado, que se yo, de inicios de 2019, la gente en las calles lo permitiría? Yo creo que no. Yo creo que la gente está pidiendo que Ortega se vaya. La pregunta es ¿quién sucede? ¿Quién no sucede cuando se vaya? Aquí todo el mundo está hablando de una salida constitucional. Yo no creo en una salida constitucional. Esto hay que restablecer el Estado, refundar el Estado. Eso es lo que se hizo en 79, refundar el Estado. Es decir, no puede permanecer la Corte Suprema igual. No puede permanecer el Consejo Supremo Electoral. No puede permanecer los alcaldes que son partícipes de estas bandas criminales. Es decir, no puede permanecer la policía, los altos mandos de la policía. Es decir, hay que refundar al Estado. Evidentemente la pregunta que cabe es ¿quién puede ayudar a este proceso? Yo creo que aquí hay que hacer como una especie de CICIC, como se hizo en Guatemala. Es decir, para investigar la justicia, para aplicar la justicia, para investigar la corrupción, para investigar todos los crímenes que se han hecho. Entonces, yo creo que este es un proceso más difícil, pero creo que es el proceso que va a funcionar. Si queda Ortega, Ortega va a significar más muerte. Las bandas paramilitares y los matones y los sicarios van a seguir trabajando. Entonces, eso va a significar más muerte y por lo tanto no va a haber solución. Esto va a significar también, si queda Ortega, más crisis económica permanente. Y evidentemente que refundar al Estado es algo difícil, pero es la solución mejor para Nicaragua. Pero ¿cómo debería de ser esa refundación del Estado a la que se referencia vos? Es decir, el primer paso, ¿cómo se debe salir de Ortega a lo inmediato? ¿Qué es lo que está exigiendo la gente en los tranques, en las barricadas, en las manifestaciones masivas que hemos visto? Un gobierno de transición, yo estoy a favor de un triunvirato y no quiero dar nombres de lo que pienso yo, porque no quiero que mañana me acusen que lo que dije aquí en la televisión lo mandan a matar, o lo mandan a hacer cualquier cosa. Pero yo creo que hay gente suficientemente transparente, honesta, etc., que nos puede garantizar esta transición. Entonces, ese es el primer paso que hay que hacer. Segundo paso que hay que hacer, pedir la colaboración de Naciones Unidas para hacer esta CICIC, que nos permita, como el sistema judicial está corrupto, la Contraloría de la República no funciona, entonces necesitamos hacer un overhaul, como diríamos en los carros, ¿verdad? En el sistema judicial, en el sistema policial, en la Contraloría, etc., etc. Ahora, en una transición hay un tema que se tiene que tratar y tiene que ver con las garantías que Ortega va a pedir o exigir para su salida. ¿Qué se podría negociar en ese sentido? Que se vaya. Es la salida más fácil para él, la menos complicada y la mejor para él. Yo no me preocupo, no sé dónde se quiera ir, pero que se vaya. O sea, ¿pero ves un escenario en el que el presidente Ortega acepta salir del país? No tiene de otra. No tiene de otra. No puede quedarse en el país. No le conviene a él. Ni a él ni a su familia. ¿Y qué pasaría en ese caso con la exigencia de justicia que estamos viendo en Nicaragua? No solo por las madres de abril y las víctimas también de mayo, sino que en el país hay una grita porque estos crímenes no quedan en la impunidad. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por eso es que necesitamos, como el sistema judicial va a colapsar, entonces hay que traer la CICIC para que se establezca un nuevo sistema judicial y está la ley de carrera judicial. Que es por decir que hay los instrumentos para hacerlo. Pero es cuestión, evidentemente, que es una cuestión de reconstruir un Estado que Ortega lo ha destruido. Es difícil. Ahora, el presidente, como hemos visto, se mantiene en su posición intransigencia, es decir, no ha aceptado hasta ahora negociar las propuestas de reformas que se le han planteado para democratizar el país y él ha pedido un garante internacional, que es la Organización de Estados Americanos. En este escenario actual, a este nivel de crisis en el que hemos llegado, con un país paralizado, ¿qué rol puede jugar ahora el secretario general de la OEA, Luis Almagro? Yo lo veo fuera de la realidad. Porque se equivocó de un comienzo, por su pacto que tenía con Ortega. Se equivocó porque vio esto como lo vio la señora Murillo, de que dijo que eran minúsculos, vándalos, vandálicos, etc. Almagro tenía esa información y se equivocó. Entonces, él se descalificó para cualquier solución en el país. Por eso es que yo digo yo que es Naciones Unidas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas es la que puede hacer algo aquí para tener una garantía de la gente que va a haber justicia. Porque ese es un elemento central en la población. Justicia. Hay tantos muertos, tantos heridos. Porque no solamente es los muertos, sino también los heridos. Los que han matado así de sangre fría. Los desaparecidos. Los presos políticos. Que no sabemos todavía cuánto son. Es decir, es la investigación que hay que hacer. Y ese es un trabajo extraordinario. ¿Cuánto podría aguantar más Nicaragua con esta crisis? Yo no lo veo mucho tiempo. Yo lo veo ya de salida. ¿Cuánto? Ese es difícil. Pero no tiene vuelta atrás esto. Esto ya, como diríamos en béisbol, pica y se extiende. ¿Veis? No hay posibilidad de que alguien pueda parar este proceso. Muchas gracias, Oscar René, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!